Aquí comienza el programa donde la salud, la calidad de vida y el bienestar de los seres humanos son protagonistas. Marcelo Rojas, junto a especialistas y voces autorizadas, conversarán de los temas que aportan a mejorar la vida de las personas. En Agricultura, ¡vamos por más! Hola, hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Vamos por Más, que ya está en el aire en tu radio Agricultura y se nos acaba el mes de noviembre. Y anticipando lo que va a ser la próxima semana, en unos días más, una jornada solidaria de aquellas a nivel país. Porque la Teletón nace el 14 de agosto de 1947 como la sociedad pro ayuda del niño lisiado. Cuando un grupo de médicos, padres, educadores y educadoras comenzaban a trabajar para rehabilitar a los niños con secuelas. Pues en 1978 Mario Kreuzberger invitó a la sociedad a trabajar en conjunto y les propuso realizar un programa de televisión de 27 horas de transmisión ininterrumpida. Una Teletón para recaudar fondos con el objetivo de ayudar a la rehabilitación de niños y jóvenes con discapacidades físicas. Es así, donde muchos chilenos, de hecho, teniendo yo 45 años, nací con Teletón, es nuestra institución, Cultura País. Y en esta primera versión que surgió en el año 78, se logró recaudar 2 millones de dólares, convirtiéndose en la actividad solidaria con mayor fuerza en Chile. Movilizando al país entero por la rehabilitación. 3 y 4 de diciembre, Teletón, todos los días, abrazar a la Teletón, ayudar, porque uno nunca sabe si puede ser beneficiado por nuestra Teletón. Música chilena en nuestro país. Y es que quiero presentar a Auros. Auros es una agrupación creada por los intérpretes en saxofón, protagonizados y liderados por Karen Ruiz y Alejandro Rivas a partir de la búsqueda de nuevos colores y texturas musicales en la cátedra de saxofón del maestro Miguel Villafruela en la Universidad de Chile. En el año 2007 fueron sus inicios, incluyeron la grabación del CD Confluencias, música chilena para saxofones, el cual contiene arreglos y composiciones originales escritas para el diverso formato instrumental en los que el protagonista es el saxofón. Diferentes giras, estudios desarrollados musicalmente en Holanda, además de una serie de visitas musicales en los Países Bajos en el año 2013 y 2017. Han desarrollado docencia en Chile y en el extranjero, realizado clases magistrales en la Escuela de Música de Polonia y tantos otros pergaminos que podría contar y narrar. Lo cierto es que estamos con una voz autorizada, Karen Ruiz Martínez, saxofonista, además de la Universidad de Chile. ¿Cómo estás? Bienvenida. Buenas tardes. Hola, Marcelo. Muchas gracias por esta invitación y por la presentación. Bueno, no es para menos. El nivel musical, profesional y además liderado en diferentes países del primer mundo dictan esta ilustración, este referente importante para tantos músicos de nuestro país que quieren seguir tu carrera. Pero comencemos a desarrollar la conversación, Karen. Primero, ¿en qué estás ahora? ¿Cuáles son tus trabajos actuales? ¿Qué es lo que se avecina, además, en el ocaso del 2021 y en el inicio del 2022? Sí, bueno, varias cosas, la verdad. Bueno, personalmente me encuentro terminando mi primer año de magistral en la Universidad de Chile, bajo la ley del maestro Miguel Villafruela. Y a la par estamos desarrollando, bueno, con el cuarteto de saxofones oriente también, seguimos trabajando. Y lo que se nos viene más próximo es justamente lo que queríamos promocionar hoy, que es junto a nuestro proyecto Auros Ensamble. Nosotros tenemos un formato de Auros como dúo, con piano. Y esta es una versión expandida que se llama Auros Ensamble, donde nuestra meta y obviamente lo que más queremos hacer es lograr la difusión de música latinoamericana, donde confluyen los estilos tanto de la música académica con la música popular. Por lo tanto, aquí tenemos una fusión de músicos que vienen del mundo de la universidad, ¿no es cierto?, del mundo más académico, pero también del rubro de la música popular. Y es eso lo que se nos aproxima justamente para este sábado. Una historia exquisita, lo que tú nos estás ilustrando y sobre todo por esta fusión de música docta o clásica, incluida con la popular. Pero hay más incluso. Hay un viaje por la música en Latinoamérica que se avecina. Quiero que me anticipes un poco de eso. Está bastante bueno. Sí, bueno, fuimos invitados por la Asociación Cultural Miss Mart de La Serena a este Festival Latinoamericano de Música de Cámara. Esto va a ser transmitido este sábado 27 de noviembre a las 19 horas vía Facebook Live de la Asociación Cultural Miss Mart. Sí, y bueno, este va a ser un viaje musical, ¿no es cierto?, llamado Aires Latinoamericanos. Y en este programa hemos hecho, se va a transmitir este concierto donde hemos hecho una primera parte para dúo de saxofones y una segunda parte ya a ensamble completo. En la primera parte vamos a tocar a diferentes compositores. Vamos a tocar, por ejemplo, la música de El Pilón de Mauricio Murcia, que es un compositor colombiano. Vamos a tocar La Joya del Pacífico, tan conocida por nosotros que fue un arreglo de este vals peruano, un arreglo que hice yo. Luego vamos a tocar La Cama Guayana, que es de Ignacio Cervantes, compositor cubano. Y de ahí en adelante venimos en versión ya en grupo. Vamos a presentar una pieza que se llama Policial Argentino, de un saxofonista y compositor que se llama Jorge Retamosa. Luego vamos a tocar del compositor chileno Sergio Berchenco, una obra que se llama Puelche, seguido de la pieza que se llama Balaúa, de Fernando Lerman, también compositor argentino. Luego del compositor chileno Felipe Salinas, el paisaje. Y finalizaremos este viaje musical con la tonadita santiallina, también del compositor chileno Felipe Salinas. La idea es darle tribuna, ¿no es cierto?, a los compositores latinoamericanos a través de estos formatos y obviamente a través de estas instancias que se nos ha permitido, como son los videos y conciertos vía streaming. Interesante esta sinergia, porque uno de pronto ve a Mon Laferte ganando premio Grammy, triunfando en México, siendo embajadora de la música. Pero ustedes también logran lo mismo, de una forma más silente, recorriendo el mundo, con un estilo de música distinta. Si yo te pregunto si has tenido approach, acercamientos o cultivado lo que es la cueca, ¿qué me responderías? O sea, claro, yo creo que es algo que de partida nosotros tenemos una conexión natural, ¿no es cierto?, con la cueca, con el folclor. Y de hecho, cuando nosotros escuchamos que es esta última pieza que se llama tonadita santiallina, tiene un aire muy cuequero, entre comillas, ¿no?, por ser una tonadita. Entonces, por supuesto que sí, o sea, es algo que está inherente, ¿no es cierto?, en la memoria auditiva y que obviamente es parte de nuestro patrimonio sin lugar a duda. Y es algo que hay que seguir explorando, obviamente, y hay que ensalzar y justamente darle visibilidad. Y, ¿por qué no tratarlo con instrumentos, no es cierto?, que tal vez no están siempre conectados con ese estilo. Yo creo que hoy en día ya podemos darnos ciertas libertades y lograr explorar en diferentes estilos, con diferentes instrumentos, ¿no es cierto?, y ya no encasillarnos tanto. Es muy difícil la carrera instrumental, Karen, porque si bien en la música uno nunca deja de aprender, me imagino que también con el instrumento, acordes, melodías, cómo vas componiendo, incluso haciendo adaptaciones, esto es un material prolífico e inagotable. ¿Nunca se deja de aprender? ¿Siempre estás con nuevos desafíos? Sí, claro. Bueno, yo creo que tiene que ver con lo que a uno le apasiona, ¿no? Entonces, cuando a uno le apasiona algo, nunca es suficiente. Pero ciertamente la vida del intérprete es así, o sea, siempre hay nuevos desafíos y nuevas metas, dan ganas de hacer cosas nuevas, y yo creo que hay una fuente inagotable de cantidad de cosas que se pueden hacer. Y bueno, en este caso es así, con Auro, con versión dúo, prontamente vamos a publicar un disco que ya está a punto de salir, que es algo totalmente distinto, que va a ser dedicado a la música contemporánea, por ejemplo, que es otra estética, son otras músicas, pero sin embargo es una faceta que de todas formas, ¿verdad?, merece una tribuna, y es parte de la realidad musical, ¿no es cierto?, que tenemos hoy en día, vamos a juntar música de 16 años de estrenos en festivales de los festivales de música contemporánea universitario, por ejemplo. Y esos son otros desafíos. Este concentra a otras estéticas, ¿no es cierto?, otros músicos, pero de todas maneras son desafíos distintos que constantemente, ¿verdad?, están en la búsqueda, ¿no es cierto?, y obviamente nosotros estamos siempre dispuestos a asumir nuevos desafíos, ya sea acá, ya sea afuera, con o sin pandemia. Total, y para concluir, se nos pasaron volando los minutos, siempre digo lo mismo, pero es que es verdad, uno queda con ganas de seguir charlando. El público de Chile es muy distinto a lo que quizás tú percibiste en Holanda, en Polonia o en tantos países de Europa que has recorrido. ¿Cómo el público chileno asimila este estilo de música, docta, clásica, sinfónica, cueca, tradicional? Bueno, un rasgo bastante transversal tiene que ver con la asistencia, ¿no?, y la facilidad. Yo creo que, por ejemplo, había muchos lugares que eran facilitados, como iglesias, por ejemplo, que en todos lados era muy fácil tener ese acercamiento para poder dar conciertos en iglesia y todo. Aquí a veces te encuentras con más trabas, a veces hay más dificultades en ese sentido. Ahora, en cuanto a la recepción del público, obviamente en Europa hay un gran gusto y muy buena recepción con la música latinoamericana. Aquí también ocurre eso, la diferencia es que a veces los espacios son más acotados, a veces hay más complicaciones o debe ser a través de instituciones o asociaciones, como en este caso, por ejemplo, que la Asociación Cultural Mismal, a través de este festival nos convocó. Y, bueno, en otras instancias también, cuando han hecho otros festivales, también a veces hemos tenido esa tribuna. Pero cuando no es así, cuesta un poco más. Entonces, tal vez faltan más instituciones, ¿verdad?, faltan más espacios y facilidades para que también la gente pueda asistir gratuitamente a este tipo de eventos. Yo creo que eso también es algo que se podría mejorar siempre. Fundamental. Bueno, ya en la señal televisiva están apareciendo coordenadas Instagram para que ubiquen a la agrupación Auros y, sobre todo, el lanzamiento próximo que se viene con esta expansión y este viaje musical de Latinoamérica. Karen Ruiz, saxofonista de la Universidad de Chile, integrante de la agrupación Aurosaluda, Alejandro Rivas también de nuestra parte. Y gracias por tu experiencia, profesionalismo y por, además, representarnos muy bien en el mundo como chilenos. Muchas gracias por la invitación, Marcelo. Todos invitados para el sábado. Muchas gracias. Excelente. Cuídate. Chau, chau. Chau. Momento de conectarnos con la estética y sin lugar a dudas una invitada de la casa, Susan Galdámez, dueña de Parvati Estética, que ya está con nosotros para conversar de una tecnología de punta muy importante. Susan, bienvenida. Buenas tardes. Hola, Marcelo. Buenas tardes. ¿Cómo estás de nuevo? Excelente. Como verás, para los que nos ven en Streaming TV con ambiente navideño, con el Merry Christmas, viejo pascuero y todo. Y lo más importante que nos une en esta conversación, Susan, es una tecnología que ustedes tienen con sus clientes que me parece súper pro. Y es con explícitamente la tecnología Haifu. Quiero que me cuentes de qué se trata, para qué sirve, qué beneficios tiene, y un mar de etcétera. Un mar de etcétera. Bueno, Haifu es un ultrasonido, primero que nada es un ultrasonido, pero es un ultrasonido focalizado de alta intensidad. A nivel interno, digamos. Tiene la capacidad de generar puntos de calor de hasta 60 grados. Pero eso no es en la dermis. En la piel tú no ves una quemadura, tú no ves nada. Eso es a nivel interior, digamos, a nivel de la grasa, a nivel de la hipodermis. Entonces, ¿qué es lo que hace? Produce 60 grados de calor focalizadamente a un punto, y esos 60 grados de calor, ¿qué es lo que hacen? Quema la grasa, o el adiposito de la grasa, lo destruye y activa la producción de colágeno y produce una contracción muscular inmediata. Por eso es un ultrasonido focalizado, ¿ya? Cuando tú vas haciendo la Haifu, vas con un cabezal, vas tirando una línea, una al lado de la otra, una al lado de la otra. Es muy meticuloso, ¿ya? Para que vamos atacando todos los puntos en la zona que vamos a trabajar. Se puede trabajar de rostro, de cuello hacia arriba, o de cuello hacia abajo. Podemos trabajar el cuerpo y el rostro, ¿ya? Así que lo que tiene, que no es como los típicos ultrasonidos que ocupan para, por ejemplo, cuando tú te haces una quinesioterapia, o también se ocupan para disolver, ayudar, digamos, a tratar grasa localizada. Este ultrasonido es de precisión, ¿ya? Y de hecho, cuando a ti te lo hacen, tú sientes como que están friendo algo, pero es indoloro. Bueno, eso es importante porque uno se puede asustar, pero en realidad es todo sutil, prudente. ¿Cuánto dura el efecto de Haifu? Bueno, si yo tuviera que hablarte de duración, la Haifu, que dura un año, el efecto Haifu. Pero son dos tipos de efectos, ¿ya? El primero es la quema de la grasa, la destrucción del adipocito de la grasa, que eso tú lo destruyes y ese adipocito que nosotros destruimos no vuelve nunca más, ¿ya? Y también produce otro efecto que es el efecto Lifting, ¿ya? Que es cuando tú activas la producción de colágeno propia del cuerpo. Entonces, eso queda para siempre. Ahora, si tú comienzas con la ingesta de carbohidratos nuevamente, ¿ya? O con el excesivo, porque de repente uno puede comer, pero en su medida justa. ¿Ya? Si tú empiezas con la ingesta de carbohidratos excesivos, vas a empezar con la producción nuevamente de grasa, vas a generar nuevos adipocitos, la piel se rompe, como les pasa a las mamitas cuando están embarazadas, y se produce la estría, que es una cicatriz. Entonces, ese efecto Lifting lo puedes perder, ¿ya? Pero si tú mantienes, ¿ya? Si tú te mantienes con una buena alimentación, con alta toma de agua, con hacer ejercicio, ¿ya? Esto no tendría por qué terminarse en el tiempo. Lo que sí es, para mantenerlo, es el ideal hacerlo una vez al año. Perfecto. Bueno, ahí estamos conversando con Susan Galdámez, dueña de Parvati Estética. Sí, muchos escucharon de fondo como ecos musicales románticos. Es parte de Parvati Estética, que se escucha de fondo. Pero bueno, es lo que ocurre cuando uno está en vivo. Estamos con clientes, de hecho, en este minuto. Lo que me quedó claro es que son románticos, y eso me parece bien. La mayoría vienen hombres, pero la mayoría vienen mujeres, y les encanta la música, se relajan. Menos mal que no estamos en masaje de relajación o descontracturante, si no estaríamos con música sen, o con mantra, ya. Así que eso. Una pregunta indiscreta. ¿Cuánto cuesta una sesión de Haifu, si es que se puede decir? No es tan indiscreto. ¿No? No es tan indiscreto, sí. Es bueno decirlo. O sea, es un tratamiento que no es barato. Pero bueno, tú sabes, nosotros estamos en la Comuna de la Florida, y yo quise tener la misma tecnología que, somos una Comuna bastante más popular, y quise tener la misma tecnología que pueden tener, no sé, pues las con desmitacura, pero con un poquito menos de peso. Entonces, dependiendo, si tú te haces una sesión de abdomen y laterales, laterales, lo que le llaman flancos, para hacer cintura, abdomen más laterales, y se sale 200.000 una sesión. 350.000 son dos sesiones, y 520.000 son tres sesiones. Eso es para todo lo que es zona de abdomen. Y el resultado de la Haifu, que se ve el máximo resultado, la máxima reducción en un mes, nosotros tenemos resultado inmediato. O sea, demostrable con fotos, realmente impresionante. El típico rollito que nos molesta a las mujeres es el de la espalda, desaparece al tiro. No, y es que ahí está la, claro, ahí está la diferencia con una tecnología tan sofisticada, el antes y el después es inmediato. El Instagram de Susan, de Parvati, por favor, para que lo compartan. Arroba Parvati Estética, y ahora sí tengo el teléfono. A ver. Se me confunde tanto teléfono que tengo. Es el más 569, ¿no es cierto? 6-350-3914. 6-350-3914. Y ahí nos pueden llamar o contestarse por WhatsApp. ¿Y el Instagram? Arroba Parvati Estética. Parvati es con P-A-E-R-B-C-O-R-T-A-T-I. Perfecto. Bueno, excelente ilustración de la tecnología Hi-Food. Gracias por esta nueva conversación, Susan, con nosotros. Con música al fondo y todo. Sí, música al fondo. Lo siento, no lo corté. Recuerden, les quiero recordar a las personas que quieran venir, ya sean mujeres o sean hombres, que son bienvenidas, y también son bienvenidas con sus hijos, ¿ya? Que no tienen con quién dejar a sus hijos en casa, pueden venir a tomar sus sesiones con sus hijos dentro del box. Tenemos espacio, ¿ya? Y en realidad se van a relajar con el tratamiento que sea. Acá se van a venir a relajar. Bueno, le vamos a decir incluso a don Luis, que está a cargo de los mandos técnicos, que vaya con su familia a visitarla. Con la familia entera, puede ser. Si caben adentro del box, no hay ningún problema. Ya sonríe don Luis, así que yo creo que es un sí. Un abrazo grande, Susan. Cuídate mucho. Muchas gracias, mucho éxito. Escuchando tu programa todos los sábados. Y bueno, nos estamos escuchando y viendo próximamente. Cómo no. Abrazo gigante, cuídate. Chau, chau. SaludBari.com, equipo de medicina y ubicado en la calle Nueva York, cercano al Metro Universidad de Chile. Médicos venezolanos de todas las áreas médicas y además una zona de confort y ambiente familiar. SaludBari.com Powerhome.cl Personal Trainer Entrenamiento físico El gimnasio a tu hogar O si no, también los puedes visitar Powerhome.cl Insomnio Amneas de sueño Clínica Somno.cl Médicos de diferentes áreas Un equipo multidisciplinario Clínica Somno.cl ¿Quieres consentir a los bebés? Papás que están viviendo el proceso de embarazo MundoBebé.cl Importadas cunas para recién nacidos Desde Brasil Tecnología de punta Mucha seguridad MundoBebé.cl Tranquilidad La calma La respiración Y una vista en el Pacífico Gieto espacio Retiros con mantra Y más tranquilidad Gieto espacio Kinesiólogos a domicilio Edukinet-Bajo Chile Equipo multidisciplinario Que llega a tu hogar Con la kinesiología Edukinet-Bajo Chile Psicología Concentración Escuchar Dialogar Expresar tus problemas Psicólogas Ramis Panier Psicologas.ramis Panier El Instagram De estas profesionales En Agricultura Estamos presentando Vamos por Más Con Marcelo Rojas Y continuamos con una nueva entrevista Con la gentileza de Clínica Somno Porque hemos aprendido en capítulos anteriores Síntomas del sueño Y tantas situaciones que ocurren Que pueden ser en beneficio o en contra Con respecto al sueño Por eso tenemos a la doctora Angélica Silva Neuróloga de Clínica Somno Que ya está con nosotros Bienvenida Buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo estás tú? Súper bien doctora Y quisiera hacerle una primera consulta Para que vayamos entendiendo estos temas ¿Qué es la apnea de sueño? La apnea de sueño es la detención de la respiración Que ocurre durante el sueño solamente O sea el paciente está durmiendo Y deja de respirar Para que se considere apnea Tiene que durar a lo menos 10 segundos Habitualmente dura más Por Dios Tiene que durar 10 segundos Y en esos 10 segundos o más Bueno Se van a producir una serie de otros cambios Como por ejemplo Puede bajar la saturación de oxígeno Que es lo que a la larga Va a ir produciendo daño En el resto del organismo Especialmente en los vasos Va produciendo una ateromatosis Se llama Que es como depósito de grasa Al interior de las arterias Y eso a la larga A través de los años Porque esto es un proceso lento Y paulatino Va a ir tapándolos Y las personas Si han tenido apnea Desde la juventud Por ejemplo Pueden tener un infarto de miocardio O un accidente vascular cerebral A temprana edad Hay una serie de consecuencias Bien difíciles De atender Pero también graves Por lo tanto Mi pregunta es Esto ¿Cuándo existe la alerta? Independiente de que la atención O el diagnóstico Que me imagino Tiene que ser A tiempo Pero Porque ya nos ha hablado Un poco de síntomas ¿Cómo identificar Con disminución de respiración? Pero los ronquidos También tienen que ver ¿O no? Por supuesto O sea Ahora ¿Cómo uno sospecha Que un paciente puede tener Porque nadie te dice A menos que ya Alguien le haya dicho Tengo amnema del sueño Porque El paciente no se da cuenta Que deja de respirar Tampoco se da cuenta Que él Para volver a respirar Tiene que despertar Entonces Se va produciendo Un fraccionamiento del sueño Supongamos que Tiene puras amnias De 10 segundos Ya Cada 10 segundos Él Se despierta un poco Que es por milisegundos También Entonces No es consciente De ese despertar Solo para respirar Y después Se duerme de nuevo Un poquito más profundo Y vuelve A tener amnia Vuelve a bajar La saturación de oxígeno Y vuelve a despertarse Para poder respirar O sea En estos intervalos de tiempo Que son matizados Con estas situaciones Que usted nos está Describiendo Finalmente El cuerpo De amanecida Debe estar algo Desgastado Además Absolutamente Porque el sueño Es muy alterado Porque está muy fragmentado A cada rato Hay unos despertares Entonces Hay personas Que tienen Muchos despertares Por horas Se miden Hay un origen Sí Ellos no saben Que lo tienen A menos que El compañero de cama Es el que sabe Porque él Es el que Escucha los ronquidos Ve que no respira Y por ejemplo Es muy común Porque esto es más común En los hombres Especialmente En las mujeres También se puede dar Pero después De la menopausia Más o menos Se equiparan Con los hombres Y lo que pasa Es que el compañero de cama Ve que esta persona No respira Y la persona No se da cuenta Entonces El compañero de cama Lo mueve Y le dice Date vuelta Porque cuando más Tiene amnea La persona Y cuando más ronca Es cuando está De espalda En supino Que se llama Bueno Y claro Si bien la pareja O acompañante de cama El que está Detectando O puede dar testimonio De este tipo De síntomas Y nos ha entregado También un poco Ciertos gatismos De los candidatos A vivir estas situaciones ¿Quiénes pueden ser Más propensos A sufrirlas? ¿Hombres? ¿Mujeres? ¿Edad? Hombres Hombres En edad adulta Pero pueden ser Desde niños Los niños Tienen amnea Claro que por situaciones Distintas A la de los adultos Porque en los adultos Lo que pasa ¿Por qué se produce La amnea Y el ronquido? Porque cuando uno duerme Se relajan Los músculos Esqueléticos Los músculos respiratorios Todos los músculos Y se cae La pared De la faringe Sobre la laringe Que es por donde Entra El aire A los pulmones Entonces Si la tapa Totalmente Se produce La amnea La amnea obstructiva Y si la tapa Y deja Un pedazo De De laringe abierta Se produce El ronquido Porque el ronquido Cuando tú Por ejemplo Hay mucho viento Afuera Y tú abres Una ventana Un poquitito Esta va a sonar ¿Cierto? Sí Porque está fluida Y entra El aire A presión aumentada Y esto es lo que ocurre En las personas Digamos Que roncan Entonces Ese es uno De los primeros síntomas Que uno debe considerar Bueno Si el paciente Ronca Hay que Sospechar Que puede tener Una amnea A pesar de que Puede haber Ronquido Sin amnea Y amnea Sin ronquido Ya Para hacer Diferencias También De los tipos Una Una consulta Bien Importante A raíz de todo Lo que hemos conversado Que yo creo Que Que viene siendo Como el El desarrollo Total ¿Cómo se puede Concientizar A la gente Sobre la importancia De tratar Esta patología Y sus riesgos También Porque al final Puede traer Versiones Gravísimas O fatales Incluso Estamos hablando De la respiración Exacto Pueden haber Muertes súbitas Claro Porque el paciente Se queda en amnea Y si no tiene a nadie Que lo despierte O nadie se dio cuenta Que está en amnea Puede seguir Y bueno Va a llegar Al paro respiratorio Y al paro respiratorio O al paro cardíaco Más bien Bueno Una Una situación Alarmante Pero evitable En caso De que uno Vaya A diagnosticarse Con usted Con el conjunto De equipo De profesionales De clínica Somno En Instagram Los pueden visitar Como Bueno Arroba Clínica Somno Arroba Clínica Somno En Instagram Para que lleguen Directamente Con este conjunto De profesionales Que hemos tenido Acá En la radio Para concientizar Ilustrarnos Y narrar Sobre amneas De sueño Y tantos temas Del dormir Que vivimos cotidianamente Y que pareciera Doctora Que uno no se da cuenta Como uno va aprendiendo Exacto Y una cosa Muy importante Que no hemos dicho aquí Es que el sobrepeso La obesidad Es un factor Muy importante Para tener amneas Y ronquidos Perfecto Otro dato Importante Es a un gordito Especialmente Estas gorduras Que no son proporcionadas Que son por ejemplo De la cintura O besos del abdomen O del cuello En los hombres Sobre 43 de cuello Es muy sugerente Que vaya a tener amnea Bueno Datos importantes Que hemos conocido Con la doctora María Angélica Silva Neuróloga De clínica Somno Muchas gracias Por estar con nosotros Y acompañarnos Bueno Encantada Cuando ustedes quieran Porque yo creo Que estos programas Son los que sirven A la población Para estar alerta A este tipo De patología Que antes Uno la consideraba Casi normal No Si ronca Toda la familia Ronca Porque también Hay un factor genético En efecto Bueno Que esté muy bien Y un agrado Conocerla Cuídese Chao 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 Adiós Y este es un momento especial Que es gentileza De colegio online Colegio online Estamos con una de sus alumnas A Isa Hangwinger Del club de Colo Colo Futbolista Isa No sé si pronuncié bien el apellido Pero hice el intento ¿Cómo estás? Bien Bien ¿Y tú? Excelente Y además contento De recibir nuevamente Un testimonio De colegio online Fuiste alumna Cuéntanos un poco Tu experiencia Lo que viviste Y además Tu carrera Ahora exitosa Como jugadora También de Colo Colo Ya perteneciendo A un club importante En Chile El colegio online Ingresé Mi último año En cuarto medio Para ayudarme un poco Con esto Para poder seguir Entrenando Durante la semana Entonces el colegio online En realidad me dio La posibilidad De poder estudiar Mientras entrenaba Y creo que eso fue Lo increíble De este colegio Que me Que me dio la oportunidad De hacer lo que a mí me encanta Mientras no perdiendo Los estudios Bueno Excelente Porque al final Ese apoyo En línea Online Te da cabida Para cumplir Tus sueños ¿Qué es lo que estás viviendo Hoy por hoy En Colo Colo? Cuéntanos De tu presente En Colo Colo Ahora estamos Terminando Lo que es Como la temporada Ya el campeonato Se nos terminó Cuando Nos avanzamos Al final Yo en realidad Me tomé un rato Antes de eso Para poder rendir Los exámenes libres Que es algo Que uno tiene que hacer Si está en un colegio online Total Pero ahora estamos Pero ahora estamos Terminando un poco Lo que queda De la temporada Para tener vacaciones Entonces estamos Entrenando Para no perder Un poco Lo que vamos a perder Durante las vacaciones Y eso estamos Estamos haciendo Tremendamente Tremendamente importante Tremendamente importante Lo que está ocurriendo Además con el fútbol Femenino No solo En la calidad De la selección Nacional De fútbol De Chile Sino que Colo Colo Además está compitiendo En Copa Libertadores Siempre partido importante Compitiendo Digo bien Porque lo hace bien Y llega a instancias Finales ¿Cómo ves el futuro Para el 2022 Para Colo Colo En versiones Femeninas Pero también Como tú Como protagonista No sé Yo creo que Colo Colo Tiene altas posibilidades De llegar mucho más lejos De lo que O sea yo creo que Pueden llegar a un final Yo creo que los cambios Que se vendrán ahora En el Colo Colo femenino Van a ser Realmente importantes Y claves Para lo que se viene Para la próxima temporada Yo lamentablemente No voy a formar Parte de la Gran parte de la temporada Porque yo Se me dio la oportunidad De estudiar afuera Gracias al Colo Colo Al final del día Entonces yo voy a Pero voy a seguir Estando vinculada al club Para cuando yo Si esté aquí Puede ser que pueda Por lo menos Entrenar con el club Y hasta jugar Si es que se me da La oportunidad Sí Tremendamente importante Y gracias por Tu testimonio Ex alumna Del colegio online Que en el presente Es futbolista Del club Colo Colo Ya en primicia Sabemos que Viaja A emprender otros rumbos Pero siempre a distancia Ayudando a crecer El talento El deporte Que es salud Obvio Muchas gracias El color azul Que viste nuestra querida Amiga Teresa Conejeros Fundadora Y creadora De G Tu espacio ¿Cómo estás? Bienvenida Buenas tardes Hola Marcia Quiero conversar ¿Qué pasa cuando uno Pero el estrés? Pero el estrés Para definirlo bien Y tener adrenalina Y tener adrenalina negativa Porque hay negativa Y positiva Para tratar de defenderse De todo esto Que uno cree que viene Que siente que es una especie De amenaza Del deber cumplir Que en realidad No es tal Porque son imposiciones Que nos ponemos No tenemos que hacerles regalos A todo el mundo Ni salir corriendo Para comprar Ni tenemos que cumplir Con un montón de cosas Ni el pavo Tiene que ser el más grande Ni el árbol de Pascua El más grande tampoco La verdad es que la solución Respondiendo tu pregunta Es ir un poco hacia adentro Dejar de estar tan preocupado Con todo esto Que se supone De este deber ser navideño De comprar Que la tarjeta Y todo lo que acabamos de decir Sino que más bien Tratar de recogerse De hacer un poco De recogimiento Y que esta feliz navidad Sea una navidad interior Un presente Un regalo Pero para nosotros mismos Para nuestra familia Para lo que tenemos dentro Que es lo más preciado Y lo que debiéramos cuidar más No estar preocupados De lo externo Querida amiga Tú dices cosas muy ciertas Bueno Todos sabemos Que el viejo Pascuero Y Santa Claus Le trae regalos A los niños Eso está más que claro Pero los adultos ¿Qué regalos Nos podemos ofrecer Entonces Para no sentirnos Constreñidos A gastar dinero Y de pronto Seguir tu consejo Quizá un regalo espiritual Quizá Un consejo Quizá una linda palabra Yo creo que el mejor regalo Que nos podemos hacer De fin de año Es estar presentes Y fíjate que la palabra presente Significa regalo Etimológicamente significa Pues un regalo El presente es un regalo Significa eso Y lo mejor que podemos hacer Es regalarnos estar Yo estoy aquí conversando contigo Y estoy Tengo mis cinco sentidos presentes Me preparé Me escogí la blusa Y estoy con toda mi disposición Y desconectado Todo para estar aquí Nuestra invitación Como objeto de espacio Es justo eso A darte la oportunidad De estar contigo De estar presente En lo que estás haciendo Y dejar de pensar En lo que debes hacer Y concentrarte En lo que quieres Y en lo que más amas Que tiene que ser tú mismo Tu espacio Y desde ahí Relacionarte con los demás Que sin duda Te garantizo Que resulta Y que a veces Un minutito de silencio Una técnica de mantra O escuchar algo O hacer un minuto de silencio Incluso sentarse Y agradecer Agradecer que tengo La capacidad de pensar Y de decir Voy a parar Esto Yo no necesito Todo esto Que creo que necesito Permitirme estar presente Puede ser el mejor regalo Para este fin de año Para este diciembre Que viene Uy, qué maravillosa Eres, Teresa Qué genial Descubrimiento Pero es verdad No todas las personas Dicen ¿Sabes qué? Yo voy a regalar Estar presente Claro, porque ahora Nosotros nos estamos regalando Compartiendo nuestra presencia Hablando de estas cosas lindas De fin de año Qué lindo regalo Quiero estar contigo Esta cena de Navidad Estoy presente Quizás no hay Un objeto Un teléfono Viste que Yo te digo mañana Marcelo Nos tomamos un café Y tú me dices Claro, Teresa Genial Nos juntamos Nos juntamos Llegamos al café Y a lo mejor Vamos a estar los dos En el teléfono O buscando y estando Con la cabeza En cualquier parte Totalmente Mi regalo Para ti Es que ese momento Que voy a estar contigo No voy a mirar el teléfono Te voy a mirar a los ojos Y voy a estar presente Para ti Y para mí Fabuloso Porque Distancia temas materiales Consumistas Y además No lo mercantiliza Entonces estamos hablando Del espíritu de Navidad Con Teresa Conejeros de Y tu espacio Y tú que eres profesional También de yoga Respirar es importante Antes de la Navidad Antes de la cena No sé Mira Respirar es importante Obviamente Respirar es importante Porque si no Uno no se muere Claramente Lo sabemos Científicamente Lógic O sea Lleva un poco más allá Lo que es precioso Y demasiado necesario Antes de comer Y antes de iniciar Cualquier cosa Que vaya a ser Significativo para uno Es tomar conciencia Que uno respira Nosotros siempre A nuestros participantes Y a la gente Que viene a nuestras clases Y hace nuestros talleres Les pedimos unos minutitos De cerrar los ojos Y llevar toda la atención A la respiración A darte cuenta Que respiras Y fíjate que respirar Es más importante Que comer Imagínate Porque uno cuando está Cuando uno está asustado Respira suelo aquí arriba Nosotros respiramos alto Cuando estamos asustados Y la idea es Llenar el cuerpo Y decirle al cuerpo Estamos bien Estamos tranquilos Respiremos Y a lo mejor Hay culturas En donde hay una tradición Súper arraigada De rezar O hacer alguna cosa Antes de comenzar a comer Tal vez Sentarse en la mesa Y tomarse las manos Cerrar los ojos Y respirar Todos juntos Diciéndose Estoy presente Este ratito Esta cena Lo que sea Abundante No abundante Con lo que me alcanzó Con lo que no me alcanzó Da lo mismo eso Sacarse esas imposiciones Es que son totalmente Sociales Porque hoy día Realmente el estrés Es psicosocial O sea La sociedad Tiene lleno de cosas Tremendas Que no son necesarias Lo necesario es que tú Estés ahí Que agradezcas Que respiras Gracias a Dios El respiro Hay mucha gente Que no puede respirar Hay mucha gente Que está complicada Hay mucha gente Que tiene enfermedades Terribles O está hospitalizada Que se yo Pero soy consciente De que respiro Y lo agradezco Totalmente Y luego No es un regalo Me regalo Ser consciente De que puedo respirar Claro Porque Y en la navidad Uno se coloca Más melancólico Emocional Está como más Susceptible A piel A tantas cosas Pero si yo escucho Esta otra canción Además Que puede implicar Un nuevo devenir ¡Éjale! ¡Arriba! Y esto es Esperar el próximo año 2022 Ya Hay una alerta Hay una sensación Distinta ¿Cómo ¿Cómo me encuentro Con el 2022? ¿Cómo lo hace Geto Espacio? A propósito Teresa Conejero Fundadora y creadora De Geto Espacio Arroba Geto Espacio En Instagram Arroba Geto Espacio ¿Cómo enfrentamos El próximo año? ¿Cómo lo esperamos Aparte del cotillón De un año más De la cumbia Y el bailoteo? Bueno Siguiendo en el fondo La recomendación Que acabamos de hacer ¿Cierto? Venimos de una navidad En donde hemos logrado Estar presentes Regalarnos presencia Y ser conscientes De nuestra respiración Agradecer que respiramos Y que estamos vivos Y no hay nada mejor Que para celebrar eso Regalarnos gozo El gozo Es fantástico El gozo No tiene que ver Solo con las cosas Con lo que me doy Lo que compro Da lo mismo eso La capacidad De compartir En felicidad Y de ser feliz Porque sí Nosotros Promovemos demasiado Eso Soy feliz Porque voy a pasar A otro año Y ese otro año Que represente Infinitas posibilidades Si no fui capaz De estar presente Y de regalarme A los otros Y a mí mismo El año que se termina Ciclo cerrado Pues mi próximo objetivo En el 2022 Va a ser Sí estar presente Y sí tener una actitud Mucho más positiva Y más amable Hacia mí mismo Y hacia los demás Y eso implica celebrar Por supuesto que sí Tomarse algo rico Lo que sea Abrazar a lo mejor A alguien que hace mucho rato Que no abraza Tener un gesto De amor Y de conciencia Hacia nosotros mismos Que esté ligado A pasarlo bien Y a reírse A divertirse Porque no hay nada mejor Que remedio para el estrés Que reírse Que reírse Compartir y disfrutar Es endorfina Es una droga Es una droga Es una droga La alegría El baile La señora endorfina Es el antídoto Al cortisol Y a la adrenalina negativa Que genera el estrés Así es que Está fantástico Ahí está El matrimonio perfecto Y mira Es increíble Cómo hemos tenido Que adaptarnos A los tiempos Porque pensar Que en el año nuevo Un abrazo Es una máxima expresión De decir Feliz año nuevo Y ahora los abrazos Son restringidos Por el COVID En pandemia Entonces podemos Regalar también Abrazos virtuales ¿Por qué no? Abrazos virtuales Y saludos virtuales Y nos regalamos Y nos regalamos Y nos regalamos la posibilidad De sentir Nos regalamos la posibilidad De sentir De sentirnos a los otros Que gracias a Dios Hay que pensar Que todo es energía Así que si yo de verdad Pienso en ti Y te digo Te voy a abrazarte Seguro que me vas a sentir Abrazándote No es magia No es magia No es nada Es de lo que estamos hechos Yo estoy Si estamos aquí presentes Yo siento tu presencia Y si de verdad te quiero Y te quiero mandar un abrazo Pero apretado Se logra Se logra O sea Ahí está la llave Ahí está la clave O sea Yo a distancia Puedo abrazar a Teresa De Santiago A Reñaca Pero lógico Y yo a su vez Te mando toda la energía preciosa Que está aquí Con este mar azulado Y todo Y la oportunidad que tengo Cuando estoy en un lugar lindo Si quiero acordarme de ti Pienso Respiro Volvemos a lo mismo Estoy presente en ese lugar Aunque no esté contigo Estoy presente Lo disfruto Y lo comparto Con todo el amor Y la conexión que tengo Para poder estar presente contigo Y abrazarte Sin estarlo físicamente ¿Qué anticipo estamos entregando Vamos por más en Radio Agricultura Para lo que se viene próximamente Ya estamos ahí en diciembre Y Teresa Conejero Fundadora y creadora de Geto Espacio Nos regala La alegría La calma La entretención El relajo Actividades próximas de Geto Espacio Teresa ¿Cuáles son? Nosotros cerramos con un retiro Bueno, el 4 de diciembre tenemos Que probablemente ya está Digamos Completamente vendido Pero estamos Sí Y para cerrar Cerrar Tenemos un retiro A Pichilemu El 14 de diciembre Ya, entonces Ese nos vamos a tener Que encargar A difundirlo Para que tengan oportunidades Y ese Ese todavía le quedan Un par de espacios Y ese es como Retiro de dos noches Y tres días Que hacemos como Cierre completo De todas las Lo que son las actividades Porque después Entre Pascua y Año Nuevo Nos tomamos Esa semana Desaparecemos Ahí hay que ir a recargar filas Y hacemos justo Lo que estábamos hablando Cada día para nosotras Estamos presentes con lo que queremos Vamos Nos reconectamos con la naturaleza Y vamos a buscar ahí Esa fuente De energía Y de sabiduría Que finalmente después Nos hace poder compartir De muy buen humor De muy buena disposición Y con toda la sabiduría Que nos entrega la naturaleza Así es que Hacemos ahí una pausita Y volvemos en enero Súper recargados Con muchas Muchas actividades Así que va a estar Muy entretenido Muy entretenido Fin de año Y el comienzo Espectacular Teresa Conejero Fundadora y creadora De G Tu espacio Nos vamos con el ambiente Y la energía arriba Que te vaya muy bien Cuídate Y nos vemos Totalmente Quizás No Antes del próximo año No Antes del próximo año Nos vemos Tenemos que ver antes Así es que quedamos comprometidos Abrazo Un abrazo Un beso para todos por allá Que estén muy bien Un año más Que se va Un año más Excelente Teresa Te pasaste Cómo Inyectamos de energía Hay que hacerlo así Te pasaste Un abrazo Grandote Por la Y por todo De nada Un besito gigante Y que siga todo saliendo Súper bien Así que nos seguimos comunicando Y sí Pues tenemos que vernos Conocernos en algún minuto Por ahí en la vía Que nos junte Y nos vemos pronto Antes de que termine el año Para hacer otro tema Que podamos recargar Antes del 2021 Y ahí ya vamos a tener Las fechas de enero Así que va a estar entretenido ¿Viste? ¿Ya? Bien Cuídate Un abrazo enorme Besitos Cariños a todos Chau chau Desde 1978 La Teletona Ha podido rehabilitar A más de 100.000 niños Con discapacidad motora En todo el país Hasta el año 2017 Se han realizado 29 eventos De Teletón Teletón Atiende anualmente A cerca de 30.000 pacientes Cada año Ojo Ingresan a Teletón Más de 3.000 nuevos pacientes Y se realizan Y se realizan Más de 730.000 Atenciones Médico-terapéuticas Más del 60% Oiga bien De los niños Que ingresan a Teletón Tienen menos De 3 años De edad En todo el país En todos los rincones De Chile Una Teletona Típica Distinta Entre medio De elecciones Presidenciales En plena pandemia Con pos estallido Con momentos Económicos Difíciles Hay que aportar Con la Teletón Somos un programa De salud Calidad de vida Y radio agricultura Junto a este humilde programa Quiere abrazar A la Teletón Y apoyar A esta gran institución País Que les vaya Increíble Y será cuando digamos Nuevamente Que vamos por más Ya está en el aire Cuídense Chau chau En Agricultura Fue Vamos por más Con Marcelo Rojas